Muchas veces vemos y no sabemos nada de ellos, se trata de los famosos organilleros, son esos hombres vestidos de color beige, traen su sombrero y se ponen en cualquier lugar para tocar sus melodías ocultas en esta caja musical de madera llamada armónica, compuesta con flautas de diferentes tamaños accionada a través de un cilindro que genera aire. Por ponerle un ejemplo, esta armónica fue creada hace más de 100 años y 50 años después fue remodelada. Supuestamente es de 1893, el costo de una cajita fue renovada en el 58. En el país hay únicamente 30 de estas cajas armónicas y ellos deben rentarlas por día. No, no tengo idea, todos los que trabajamos en esto somos alquiladores, todos los que me están trabajando somos alquiladores, pertenecen a la unión de organilleros de la República Americana. ¿Cómo se las alquilan? ¿Por día, por semana o por mes? No, por día, por día sí. ¿Cuánto? Cada quien da 50 pesos diarios. Él tiene más de 50 años dedicados a este oficio, quien llegó a Aguascalientes con dos personas para deleitar a miles de visitantes de la feria. Esa se llama Jesúsita en Chihuahua. Esa canción que estoy tocando. Algunas personas sí le regalan una moneda en honor a su esfuerzo. Cargar con esta caja no es nada sencillo e incluso recorren varias calles soportándola. Aunque si bien se ha mencionado que hoy en día han surgido algunos organillos falsos, hechizos de fabricación china. Pues fíjense, nada más desde 1893 está vigente este organillero y la gente a pesar de que no lo conoce muchas veces esta música, pues se deleita y además les otorgan una monedita en su honor. Con imágenes de Gerardo Santoy para el Informativo, Jesús Puerta, Medina.